Empecemos a trabajar. Como les dije en mi video de introducción, vamos a empezar con las clases de inglés. Empecemos ya mismo sin más preámbulo. Bueno, el inglés es muy fácil aprenderlo. ¿Por qué? Porque tiene la misma estructura que el idioma español, salvo algunas excepciones. There are exceptions to the rule. Hay excepciones a las reglas generales, pero básicamente para ir al grano. ¿Cómo? No les voy a decir como quién. Es básicamente la estructura de la oración en inglés, oración gramática, que se llama sentencia. En la oración inglesa, así como en la oración en español, pues tenemos el pronombre, el verbo y el objeto en su forma más simple. De aquí se desprende de esta oración, que nosotros con lo que tenemos que empezar para aprender el inglés es simplemente empezar a identificar todos estos pronombres. Entonces, si ustedes se ubican en los pronombres del español, les va a quedar muy fácil adivinar cuáles son estos pronombres en inglés. Y vamos a escribir el siguiente en rojo, porque se los voy a explicar después. Entonces, básicamente, su tarea para la próxima, para el próximo video va a ser que ustedes se memoricen estos pronombres y parte del aprendizaje del inglés tiene que ver también con memorización, porque si no memorizamos, ¿cómo empezamos? Así que usted aquí solamente no va a aprender inglés, sino que va a aprender a memorizar. Ahora, yo les aconsejo que escriban estos pronombres, abran un cuaderno con esta clase y todos los días lo revisen, lo miren y lo escriban. Escriban, 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 que es la manera más fácil como se aprende a estudiar inglés. Ahora, los verbos. Entonces, ya dije que esta es la estructura más simple, que este es el pronombre, este es el verbo y este es el objeto, ¿verdad? Ahora, ya les expliqué los pronombres o pronouns, ahora les voy a explicar de la oración en inglés, estamos hablando de la oración en inglés, la función del verbo. Así como en español, en inglés también hay unos, la división de los verbos más básica, después más adelante veremos otras cositas más complicadas, pero para empezar, y será suficiente para que ustedes vayan avanzando, quiero darles esta regla, que en inglés, este verbo, el verbo, en su forma más simple, se clasifica en regulares, verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos irregulares, de una vez les digo, son más de 100 y ustedes se los deben aprender. Para empezar a dominarlo, memorizar, memorizar, memorizar esos verbos que son irregulares, para eso hay una lista y todo, y yo les estaría identificando los 40 verbos más esenciales con los que ustedes, si se los aprenden, se van a defender muchísimo. Ahora, el verbo regular para su conjugación en el pasado simplemente es esta misma forma y agregándole una ed, se le agrega una ed, pero en este caso acá hay una excepción, como aquí termina en e, este verbo, entonces solamente le agregamos la de, no tienen que colocarle otra de. Pero vamos a mirar este verbo. A ver si lo adivinan. Caminar, que es un verbo regular, entonces como termina en come, solamente tenemos que agregarle la ed, o sea que yo diría I walked yesterday. Y para formar ese pasado, solamente le agrego la ed. Bueno, este lo vamos a dejar para el próximo video, para que este sea un video pequeñito de lo que ustedes van a encontrar aquí, así de rapidito, pero ya tienen tarea. Aprender estos pronombres, aprender esta regla, que en inglés hay verbos regulares e irregulares. Tercera regla, que cuando termine en una consonante, usted le va a agregar solamente la ed, para que forme el pasado de ese verbo. Entonces, les enseñé muchísimo, creanlo. Vamos a dejarlo hasta allí, y después nos vamos para esta columna. Entonces, preparados. Preparados hasta el siguiente video. Voy a ir por la cámara atrás, para apagarlo. Los veo en el próximo video. Chao, chao.